En los cielos cubiertos, una buena idea es, si está el cielo cubierto y estamos en el mar, a mí sí que me gusta de vez en cuando hacer fotografías en blanco y negro. Yo creo que además simula mucho el grano que teníamos antes en la película en blanco y negro y yo creo que el resultado puede ser muy interesante. Evidentemente también podemos ir al interior de un cañón donde necesitamos que la luz sea igual en todas las zonas, porque si no, imaginaros que estamos en el cañón de Ñiscló y que en un lado da el sol y en el otro da la sombra. Entonces resulta muy complicado hacer fotografías. Entonces un día cubierto es ideal para hacer cañones y aprovechar, si hay agua, el movimiento del agua para hacer una exposición prolongada de tiempo. David, perdona, esta pregunta es mía. Los días de niebla para la gente que hace los paisajes son días de buenas luces y días que no suele gustar hacer fotos, pero en tu experiencia que haces reportajes para revistas tal vez, ¿te ponen algún problema con ese tipo de fotos? ¿No quieren que salga un día nublado a pesar de que la luz sea mejor que en un día soleado? Bueno, la verdad es que las fotos estas, como las que estás viendo ahora de tormenta y tal, hay revistas que sí que la cogen, que te la cogen, pero hay otras que no. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero sí que hay agencias que te piden fotografías con cielos azules, si puede ser sin nubes, evidentemente no quieren saber nada de tormentas, o que la foto sea muy espectacular, porque hay revistas que no publican ese tipo de fotografías. Pero claro, no podemos hacer tampoco esto, que todas nuestras fotografías sean encaminadas a que voy a vender más, ¿vale? También está un poco el disfrute que tiene uno haciendo la foto. Entonces, pues bueno, no se venden muy bien, pero a mí sí que me gusta hacerlas, ¿vale? Gracias. Bueno, los días de tormenta, yo creo que evidentemente lo primero que nos aportan es que le dan una cierta atmósfera a nuestras fotografías y es aconsejable utilizar los filtros degradados de densidad neutra porque aumentamos esa intensidad. Bueno, luego hablaré con los filtros degradados, pero bueno, ahora os voy a decir, por ejemplo, para esta fotografía que decís, bueno, aquí hay mucho gris, aquí también hay mucho gris y aquí hay poco, si hubiésemos colocado un filtro degradado, tendría que ser esto también más gris. Cuando utilicéis un filtro degradado, por lo menos como yo lo hago, tengo mi portafiltros, pero muchas veces no lo utilizo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es que cojo el filtro con la mano y yo lo muevo como quiero. Es decir, en este caso, seguro que lo puse así, de lado, y mientras hacía la foto luego lo gire, de manera que voy quitando luz donde yo quiero. ¿De acuerdo? Es importante decir que no tenemos que tener la mente cuadriculada y decir, no, un portafiltros, tenemos que poner el portafiltros y ya está, vale. Y entonces, en esta fotografía tendríamos gris, esto de aquí quedaría todo muy oscuro, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena manera y no van a salir reflejos. Yo la verdad es que no me suelen salir reflejos, aunque lo haga con la mano. Bueno, los días de lluvia y de nieve, bueno, pues, hay que deciros que a mí me gusta mucho fotografiarlos. Y, por ejemplo, a la pregunta que le han hecho antes a Benito, el problema es si hay ventisca, ¿no? Entonces yo voy a decir lo que yo hago. Si esto, os lo quería contar más adelante cuando fotografiamos cascadas donde hay arcoiris, donde se produce el arcoiris. Pero bueno, os lo voy a contar ahora. Mira, si hay ventisca, yo lo que hago es que pongo dos filtros. Cojo el portafiltros y pongo dos filtros, ¿vale? Normalmente son filtros degradados, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy, o sea, cojo, compongo, calculo, mido la luz y cuando viene la ventisca, ¿de acuerdo? Se me moja el filtro que tengo delante, ¿vale? Pero en el momento que bajo un poco esa intensidad, lo que hago es rápidamente quito el filtro y empiezo a disparar con la otra. O sea, con el otro filtro puesto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando midáis, hay que tener en cuenta, claro, que vais a hacer la foto con un solo filtro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que os quería contar al final? Bueno, cuando tú haces, cuando fotografiamos una gran cascada, por ejemplo, cuando decías que Catarta es Victoria, tú cuando estás en Catarta es Victoria y estás haciendo la foto, claro, cuando se produce el arcuris es cuando más agua hay en el ambiente. Se moja todo. Entonces, claro, pero claro, son instantes que dices, bueno, es que tengo diez minutos para hacer esa fotografía. Colocamos los filtros, el filtro de delante, os da igual el que sea, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que el de detrás no se mojen. Entonces, que caiga agua, pum, pum, que vaya cayendo, que vaya cayendo, y cuando veamos que tenemos la foto existente, lo quitamos y empezamos a disparar. Posteriormente, ¿qué hago? Voy sacando un filtro, ¿de acuerdo? Y lo vuelvo a repetir. Y así. Pero por lo menos me aseguro dos, tres imágenes más o menos decentes. ¿Vale? Bien. Bueno, los días de sol, la verdad que para fotografía, bueno, son los que menos me gustan a mí, ¿no? Pero bueno, lo que sí que hago es que aprovecho los días de sol, pero hago fotografías de los motivos que fotografío muchas veces lo hago cuando están en sombra, como en este caso, ¿de acuerdo? Son ideales en la alta montaña, por ejemplo, para el tema de los reflejos. Un día de sol en montaña, pues la verdad es que sí que se agradece. Cuando fotografío nieve, sí que me gusta utilizar, o sea, aprovechar que haya bastante sol, porque si no, la nieve queda mate y queda muy fea. Y evidentemente, en alta montaña, los atardeceres, cuando ha hecho un buen día, pues son espectaculares, ¿de acuerdo? Si está todo cubierto, pues bueno, es más complicado hacer esa fotografía. Y finalmente, los días de viento, creo que son muy apropiados para la fotografía de nubes, pero haciendo exposiciones un poco largas, ¿de acuerdo? De manera que podamos crear efectos en las nubes que nos pueden enriquecer bastante nuestras fotografías. Bien, para entender la luz, bueno, la verdad que la chuleta está... David, perdón. Hace una pregunta por internet. Xavi Jiménez Marimón pregunta qué marca de filtros utilizas o aconsejas. Sí, ahora voy a hablar de los filtros detenidamente, pero bueno, utilizo los Lee y los B más W, ¿vale? Bueno, para entender la luz. A ver, yo cuando empecé a hacer fotografía, cuando tenía 16 años, a mí me enseñaban, pues eso que teníamos que... Te enseñaban el tema de la cartulina, a medir en una cartulina con un 18% de reflexión. Y entonces, mi profesor siempre me hablaba, ¿no? Me decía, bueno, tú David, como muchas de las fotografías que vas a hacer son con sol, hay una medición que nunca falla, ¿no? Que es 250 f11 a ISO 100. Entonces, yo aprendí, sobre todo con la Hasselblad, porque no llevaba fotómetro, a medir a ojo. Entonces, ¿qué hacía? Claro, cuando había sol, pues yo lo que hacía era coger y decía, bueno, pues qué fácil, ¿no? Tú tienes un paisaje, supongamos que tenemos la parte de arriba solamente, ¿de acuerdo? Un día de sol, ¿de acuerdo? A 250 f11 ISO 100 en cualquier parte del mundo prácticamente, a no ser que haya hielo, por ejemplo, que acepta la medición, no saldría bien la fotografía, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Si es un bosque de pinos que absorbe mucha luz, yo ya sabía que tenía que abrir. Entonces, yo partía 250 f11 y cogía y abría, ¿de acuerdo? Que había que en una zona con nieve, pues lo que tenía que hacer era todo lo contrario, cerrar. Es decir, yo me olvidaba del fotómetro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenía una Nikon FM2 que no tenía pila, porque no hacía falta la pila, ¿vale? Luego tenía un fotómetro de mano para cuando había sombra, ¿de acuerdo? Y, bueno, ese sistema lo sigo haciendo ahora, es decir, yo estoy por ahí haciendo fotos un día normalito y digo, bueno, pues, a ver, quiero hacer, por ejemplo, un contraluz. Pues yo lo que hago es que calculo la luz que hay. O sea, medir la vuelta al contraluz, miro qué tipo de luz está dando y si veo que es un día normal, como os estoy diciendo, 250 f11, lo que hago es que abro 2-3 puntos de diafragma. Entonces, aprendemos a medir a ojo. Este sistema, que os puede parecer un poco raro, pero a mí fue lo que me enseñaron y lo sigo utilizando y la verdad es que va muy bien. Y, sobre todo, que ahorramos en velocidad, ahorramos a la hora de medir la luz, es súper rápido, porque, claro, tú aprendes ya a medir a ojo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Evidentemente, si ya hay sombras, ya el tema cambia. Hay que tirar muchas, muchas fotos para ir calculando un poco la luz. Pero, bueno, la verdad que ahí, bueno, pues hay que estar un poco más, dedicar un poco más de tiempo, pero probar, si queréis, el próximo día, cuando vayáis aquí a la playa, a cualquier sitio, poner esta medición, 250 f11 a ISO 100, y lo vais viendo. Y veréis que, en función del color, pues tendréis que abrir o cerrar. Pero que, al final, aprendes muy rápido, y que, claro, estás en una situación que ves un golpe de luz, automáticamente cambias, disparas, y es que las clavas. Al final, clavas las fotografías, ¿de acuerdo? Bueno, los filtros. Bueno, yo utilizo filtros Li, y utilizo los B más V para el filtro polarizador, y para el filtro de densidad neutra. Evidentemente, hay gente que va a utilizar Photoshop, que, bueno, pues no me parece mal, o sea, yo estoy en contra de nada de eso, y que, bueno, que seguro que consigue resultados incluso mejores que los que yo pueda hacer con el filtro. Pero, bueno, yo creo que cuando consigues terminar una fotografía, cuando tú te vas a tu casa con una fotografía ya terminada prácticamente, ¿no?, a falta de pequeños ajustes, pues te sientes mejor fotógrafo. Entonces, bueno, pero el que quiera hacerlo con Photoshop, pues tiene un montón de filtros que me parece respetable, ¿de acuerdo? El filtro polarizador, como os he dicho, utilizo un filtro B más V doble, extra fino, sobre todo si utilizáis grandes angulares, si no es extra fino, os va a viñetear. Una vez más, el problema es el dinero, que son cuesta del doble que un filtro normal. Y, bueno, un polarizador, pues como ya sabéis, sirve para saturar los colores, eliminamos reflejos, pero hay una cosa muy importante que la gente pasa desapercibida y es para el tema del contraste. Aquí no sé cómo se verá bien, más o menos bien. Entonces, a mí me gusta, hay fotografías que me gustan con mucho contraste. Entonces, para eso utilizo el polarizador, ¿vale? Porque con el polarizador lo que vamos a hacer es que las sombras sean más negras todavía. Habrá gente que estará en casa pensando, alguno de vosotros dirá, que, bueno, el que haga HDR, pues al final lo que haces es todo lo contrario, ¿no? Está esa obsesión por quitar las sombras. Lo respeto, pero, bueno, a mí lo que me gusta es todo lo contrario. O sea, yo veo esa foto con las sombras negras y me encanta, ¿de acuerdo? Porque en la naturaleza, sobre todo si estás, por ejemplo, en una selva, es que hay zonas que son súper negras, ¿vale? Y cuando fotografiamos el desierto, esa fotografía es de noche, igual, ahora, bueno, os hablaré sobre los desiertos, pero se pueden conseguir efectos como este que para ciertas personas dirán que no hay, que hay no hay matices, etcétera y tal, y que le parecerá que la foto está mal, pero, bueno, ya cada uno sus gustos, ¿de acuerdo? Los filtros degradados, pues ya sabéis, pues, bueno, hay de muchos colores. Yo tengo un azul degradado, tengo el filtro naranja degradado y los filtros de densidad neutra degradados, y, bueno, como ya sabéis, lo único que hacemos es quitar luz, hacemos que quitar luz a una parte de la fotografía. En este caso, pues se ve, ¿no?, claramente que aquí el filtro lo he puesto en diagonal y he quitado luz en este atardecer, ¿vale? Los filtros de densidad neutra, como ya sabéis, lo que hacemos es quitar luz que llega al objetivo. Son muy apropiados cuando fotografiamos agua, es lo común, ¿no?, que lo utilicemos todos, pues cuando queremos hacer el típico efecto del agua suave, pues utilizamos un filtro de densidad neutra. Pero también tenéis que pensar que se puede utilizar muy bien para las nubes. O sea, podemos crear el mismo efecto, joder, es que le di al botón, cuando fotografiamos nubes y creamos, pues en este caso, por ejemplo, parece como si fuera agua, ¿vale? Lo mismo con las nubes también podemos conseguir texturas, ¿de acuerdo? Hacemos una exposición prolongada de tiempo y esa nube adquiere una textura que enriquece nuestra fotografía. El filtro inverso para mí es muy importante, es el que más utilizo. El filtro inverso que utilizo es un filtro naranjita, entonces si este es el filtro, lo que tiene es que aquí tiene naranja, ¿de acuerdo? Pero aquí ya no tiene nada, ¿vale? Es decir, que solamente tiene una línea naranja, entonces yo lo utilizo muchísimo porque, por ejemplo, para atardeceres me viene muy bien, por ejemplo, esta cascada estaba metido ahí en un sitio muy cerrado y, ¿os dais cuenta este toque naranja? Aquí lo que he hecho ha sido poner el filtro, una vez más, de lado, ¿vale? Y solamente, claro, sale naranja este trozo de línea y el resto no me afecta a la fotografía. Yo este filtro, os aconsejo que os lo compréis con los ojos cerrados. Ya sé que son caros los Lee, pero de verdad, esto es una maravilla. O sea, yo el filtro inverso me parece que es el mejor filtro que hay, sinceramente. Ya cada uno, luego, pues, haga lo que quiera. Mirad, otro ejemplo. Fijaros, sin ser un atardecer, lo único que he hecho ha sido darle un pequeño toque a las nubes. ¿Entendéis ahora un poco el efecto? ¿Vale? Aquí, simplemente, es naranjita. Y esta nube, que era blanca, que no aportaba nada a la imagen, pues, cojo y le doy un pequeño toque. Lo coloco y, como el resto no me afecta, pues, le doy ese pequeño toque. Insisto, para mí es el que más utilizo. Y luego el de puesta de sol, que le odio, por lo tanto, hay que decirlo. Igual que el otro lo quiere mucho, este el odio. No me gusta, pero, bueno, alguna vez, muy rara, lo utilizo. Aquí, una vez más, lo he puesto de lado. Es decir, no, insisto con el tema de los filtros, no penséis que siempre hay que ponerlo recto. Los filtros, pues, aquí igual, aquí lo he puesto así de lado. ¿De acuerdo? Y le quitamos solamente, le damos ese toque anaranjado a la zona de la fotografía que nos interese. Consejos sobre composición. Bueno, una cosa es dominar y entender la técnica, y otro muy diferente es saber distribuir los elementos dentro de una escena. Una buena fotografía combina maestría técnica con una composición excelente. Entonces, la técnica puede ser más o menos compleja, pero su aplicación es metódica y el resultado es previsible. Podemos tardar más o menos tiempo en aprenderla, pero al final sabes lo que te va a salir. En cambio, la composición va a depender de nuestra percepción. Por suerte, la percepción también se puede educar. Es decir, podemos aprender a percibir valores que antes no veíamos. Y al final, cuando vas haciendo muchas fotos, lo que te das cuenta es que es eso lo que vas aprendiendo. O sea, vas haciendo una serie de recursos, una serie de valores que te permiten solucionar situaciones que antes no eras capaz. ¿Vale? Cuando veamos un gran paisaje, yo lo primero que aconsejo, sobre todo al principio, si queremos aprender, es seleccionar. ¿De acuerdo? Es importante que no lleguéis, cojáis el gran angular, lo abráis, un 17 o 40, por ejemplo, lo pongáis en 17 y ven a fotografiar. No, todo lo contrario. Os paráis, dejáis el equipo de fotos, dejáis la cámara y empecéis a analizar. Decís, bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Entonces, empecéis a hacer análisis de posibles composiciones horizontales, verticales, formato cuadrado, panorámicas, ¿vale? Pero siempre aislando elementos y posteriormente ir a más. ¿Vale? Ya podéis ir incluyendo más elementos. Entonces, luego ya cuando vayáis dominando la técnica y la composición, cada uno va a tener un estilo. Por ejemplo, Benito, lo hablaba comiendo, a él le gustan las composiciones minimalistas, le gusta incluir uno, dos, tres elementos. Yo, en cambio, es todo lo contrario, me gusta incluir un montón de elementos. El resultado, pues es igual. Es decir, cada uno tiene su estilo, no es ni uno mejor ni otro, o sea, que otro, pero bueno, simplemente son diferentes. ¿De acuerdo? Pero insisto que para aprender, lo mejor es hacer selecciones en la fotografía.